Domingo de Feria, 8 de septiembre, en el que se ha inaugurado el stand de la Diputación de Albacete... ...que este año tiene como hilo conductor a la gastronomía de vanguardia de la provincia. En esta provincia de Albacete tenemos la suerte de contar con nueve denominaciones de origen... ...con cinco IGPs y con tres marcas de calidad. Por eso hemos considerado que había que unir todo esto, había que maridarlo... ...y por eso el de que este año el motivo principal de nuestro stand sea la gastronomía de vanguardia. Y queremos que durante estos días, a las 12 de la mañana, todos los días aquí se celebre un show cooking... ...con los mejores cocineros, con grandes cocineros de nuestra provincia. Van a estar representados por comarcas. Hemos querido que al menos hubiese uno de cada una de las comarcas. Y destacarles, entre otros, por ejemplo, a Fran Martínez, del restaurante Maralba, dos estrellas Michelin. A Teresa Rodríguez, Top Chef, una de las grandes cocineras de nuestro país, de Villarrobledo. O a Quique Cerro, lo estoy viendo ahí, representante provincial, delegado provincial de Eurotoques, aquí en la provincia. El programa que la institución provincial ha preparado para estos 10 días de feria, cuenta con más de 70 actividades destinadas a todos los públicos... ...y en las que un año más los pueblos de la provincia tendrán especial protagonismo con el programa Conoce Nuestros Pueblos. Tendremos a Lietor, a Fuente Álamo, a Masegoso, a Alpera, a Letur, a La Roda, a Férez, a Ina y a Socobos. También tendremos muchísimas otras actividades, más de 70 actividades que se producirán aquí en este stand, desde las presentaciones culturales por la mañana, esos show cooking que hablaba a las 12 del mediodía. Por la tarde tendrán aquí nuestro fotocall para que puedan fotografiarse de forma tematizada, este año evidentemente con motivo de cocina, de gastronomía, y por la noche con esa música en directo que todas las tardes podrán disfrutar en el stand. Además, el 14 de septiembre tendrá lugar la presentación de la plataforma electrónica Seripo Alba, que recibirá el reconocimiento como una de las mejores administraciones electrónicas de toda Europa. Queremos este año poner de manifiesto a lo mejor de esta casa, a lo mejor de la Diputación, a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Y por eso este año también queremos que tenga protagonismo en esta ocasión el servicio de modernización administrativa y de TICS, que está siendo reconocido por su trabajo que están haciendo a través de nuestra plataforma Sedipo Alba, como el mejor servicio de administración electrónica que tiene ninguna otra administración en toda España. El día 14 serán ellos los protagonistas. Tendremos invitados aquí a ayuntamientos, diputaciones, a las Cortes de Castilla-La Mancha, a la Administración del Estado, a todos aquellos que están disfrutando y utilizando la plataforma Sedipo Alba. Es un orgullo para esta provincia poder contar con un servicio como este y por eso queremos darle el protagonismo debido.